Caminando por las calles, en la oscuridad, por las calles peligrosas de esta gran ciudad. Mira al cielo, no hay a nadie, quiero yo fumar. Caminando por las calles, en la oscuridad, por las calles peligrosas de esta gran ciudad. Mira al cielo, no hay a nadie, quiero yo fumar. Un momento me he cortado, voy a comenzar, me voy a romper. La salida hay bien buscado, y voy a gritar. Pondorreando con la banda, ¿a qué lo pasa? Sando a su parte de los amigos, que se encuentran y gris. No caza la banda, la bandera, que se discuta con él. No importa la españolera, las seis, las tres, el ochino Yo recuerdo la salida, donde estoy quedando Echando pelo a un grito, quiero seguir lo que ando Que me traiga más cannabis, yo quiero seguir quemando Y yo recuerdo la salida, donde estoy quedando Allá agarramos la loquera, todos los días estaba Le pido un buen cigarro, con la guitarra sonando Y el ladrido de los perros, que me acompaña encantando Volveo a ver la ciudad de las moridas, grito sin parar No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, solo estoy bien marihuana No ha sido el volar, a las tres de la mañana Para terminar lo quedo, los bracitos de Juana Con un chorrito y un pulquito, quemar los pies al diablito Yo recuerdo la salida, donde estoy quedando Echando pelo a un grito, quiero seguir lo que ando Que me traiga más cannabis, yo quiero seguir quemando Yo recuerdo la salida, donde estoy quedando Yo recuerdo la salida, donde estoy quedando